Buenas gente, estoy con un nuevo vídeo, esta vez estamos en SteamWorld Build. Jugué la demo ya cuando salió, no sé si fue en el canal secundario o en el principal. Creo que duraba unas dos horitas o tres, te enseñaron un poco lo básico que ofrecía el juego. Y la verdad que me gustó, sí que es un poco más simple que un city builder normal, tipo Cities Skylines. Pero no sé, de vez en cuando está bien también que metan uno así más simple y que no te tengas que calentar toda la cabeza. A mí por ejemplo me gusta porque el city lo he probado varias veces y no sé, no me acaba de hacer click. Pero esto ya os digo, te metes, más o menos son bastante llevables si no controlan mucho. Y no sé, me pareció que estaba bien, tenía buenas ideas. Tiene como un modo de historia también, lo cual pues oye, es un añadido. Y por lo que veo, cosas nuevas que han metido, han metido nuevos mapas. Este es el mapa principal, digamos el primer mapa que deberías jugar. En el que he hecho jugar la demo. Y luego hay más mapas. He buscado, ¿vale? Porque realmente como tienes todo te bloqueo desde un principio. Y la única diferencia que he visto es que son un poquito más difíciles y tienen algunas modificaciones. Siempre es el mismo mapa, ¿vale? Pero modificado. Este por ejemplo sería el mapa más difícil de todos y tiene ambientación en Jurassic Park. Entonces lo que tiene son estructuras que no puedes romper. Como por ejemplo lo que viene a ser la puerta típica de las películas de Jurassic Park. Pues tienes una zona en la que está la puerta y tienen más cosillas por detrás. Entonces es como que tienes diferentes estructuras con las que adaptarte sin poder romper. En esta por ejemplo tienes el monte Rasmur, creo que se llama. Con una montaña rusa. En esta entiendo yo que tendrás algún cabaret o cualquier historia por ahí en medio. Y esta es así como un poco de Hollywood. Entonces, lo he dicho. Realmente lo que cambian es que hay montañas que no puedes romper y tienes que rodear. O diferentes estructuras que había ya de antes y cosas así. Yo creo que voy a jugar solo el mapa principal. Porque al final es eso. Si es el mismo apper solo modificar algunas cosillas. Pues se puede hacer quizá un poco aburrido jugar todos los mapas. Entonces jugaremos el normal en dificultad equilibrada con el tutorial. Para recortar todo bien. Por si acaso. No va a ser que luego se me escape algo y empecemos a liarla. Con el modo historia. Que se puede desactivar. Y el mapa minero aleatorio básicamente es que la zona subterránea de mina en cada partida que juegas es random. O sea, siempre tiene las mismas materiales y demás. Pero con una disposición random. Para que no se te haga repetitivo. Eso podría decir. Y no sé. Yo creo que poco más que comentar. De así de novedad del juego. Como siempre os recuerdo que en la descripción tenéis un enlace de StandGaming. La página en la que podéis comprar juegos digitales más baratos. Y ya vais a ir al canal. Y no sé. Vale, estaba mirando. En StandGaming lo tenéis a 23 euros. Vale. Y en Steam lo tenéis a 30. O sea que lo he dicho. Si os gusta el juego. Y queréis apoyar al canal. Pues le vais a través del enlace. Y se agradece. Luego lo último antes de empezar. Bueno. La ambientación del juego. SteamWorld. Tiene varios juegos diferentes. Está guay la franquicia que tienen. Porque realmente tienen varios que son como si fuesen un Metroidvania. Vale así decirlo. De minar. Luego tienes uno que es por turnos en dos de estrategia con disparos. Tienes uno que es como si fuesen un RPG también. Y ahora tienen este que es pues un City Builder. La verdad que no sé. Es curioso porque es como que todo está dentro del mismo mundo ¿no? Pero son juegos totalmente diferentes. Y no sé. La verdad es que me gusta. He jugado todos los que tienen y... Tienen sus cosillas malas y buenas. Como siempre. Como en todos los juegos. Pero en general son... Son bastante buenos. La verdad. Y nada. Ahora sí que sí. Vamos a empezar. Creo que la ventana... La ventana del juego está en puesta un poco rara. Vale por lo que veo. Se me ha... Se me ha desajustado. Así que ahora lo arreglo. Pues eso. Imagino que el primer episodio... Será un poco como... Como el que jugué ya de la demo. Pero bueno. Si no lo habéis visto pues... Eh... No... No me parece que importe. Igual lo habéis visto porque no os acordáis. Es que prefiero hacerlo todo de cero. Porque... Igual digo... Ah, yo me acuerdo. Y luego se me olvida alguna mecánica y la liamos. Vale entonces... Lo hacemos todo y ya está. Y simplemente si me acuerdo de esas cosas... Pues la salí más rápido. Esto es el tema de la historia. Que solo hay una historia. Igual el mapa que juegue siempre va a ser la misma historia. Por lo que veo. Y bueno. Parece que se han encontrado... Como el robot. Y no va a ser el artefacto. Y nos va a ayudar como a prosperar. ¿Cómo nos ayudará? Permítame explicar. Hace mucho tiempo... Una gran horda de tecnología antiguas... Estaba buried aquí. Tecnología que tiene el poder... Para hacer lo que necesitas. Burieda profundo, profundo debajo de la tierra. Pero como ves... Yo bastante le doy la capacidad de arqueclarlo. Pa y yo somos muy buenos a arqueclarar cosas. Sí, tus bots son excelentes... Excelentes para el trabajo manual. Pero no creas que sea una carrera fácil... Mi amigo alegre. Tenemos que ir más allá... De lo que nunca hubieras pensado posible. Y solo una vez que llegamos... En la parte superior del mundo... Nosotros vamos a encontrar tu camino... A las estrellas. Vale, o sea, básicamente, lo que tenemos que hacer es prosperar en la parte de arriba de la ciudad, ¿no? En la superficie, para seguir avanzando en la mina hasta encontrar el artefacto este. ¿Quién es eso? ¡Tú, por supuesto! ¡Guau! ¿Eso significa que voy a ser un héroe como tú? Los héroes dan a la gente esperanza, ¿sí? Tú siempre has dado a mí eso, chico. Debe decir que tú siempre has sido uno. ¡Gracias! ¡Se ve! ¡Se me están yendo al secundario! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Y si en algún momento veo qué tal, pues lo subiré. Y si no, pues nada, se queda por ahí. En la papelera y he tomado el culo. Pero es lo mismo, son juegos larguísimos. Bueno, el Ciberpunk realmente, como mucho, me quedan unos 10 episodios para que termine el juego entero. No sé cómo voy con el DC, pero es que es eso. Es que son juegos tan largos que te llenan todo el canal, vaya. Vale, a ver... Bueno, sí, es lo que he dicho yo. Básicamente, tenemos que encontrar la tecnología. Le hace interferencia a la tecnología con la niña, ¿no? Vale, luego en ajustes tenías también idioma... Idioma SteamWorld, ponía. Que básicamente es como que hace... Pues eso, ruido de robot de vapor, o algo así. Probablemente solo unos viejos viejos en la caja de la minera. Esto lo ha puesto con voz en inglés, lo cual me ha extrañado, eh, la verdad. Así que lo dejaremos así. Es como si fuese el alcalde, o algo así, ¿no? Es como si fuese el alcalde, o algo así, ¿no? Necesitamos llevar esta ciudad a correr, primero y más. Próximamente, nosotros somos trabajadores, ¿no? Estos personajes, esta y la niña, son los trabajadores. Este es como el alcalde, o algo. Que parece que lleva los billetes ahí en el sombrero, por cierto. Descubre la área para los recursos, y las personas para todo lo que les vale. Eso es muy malo, hombre. Solo lo ha hecho. Gracias, porque muchos juegos de estos, en plan, van perfectos y le metes... O sea, le reduces el zoom y explotas al PC. Por algún motivo. Vale. Tutorial. Esto es lo que os digo, ¿veis? Aquí, en la zona, esta empieza como bloqueada. ¿Vale? Pues según el mapa en el que empiezas, tiene diferentes cosas. Aquí, en el de Jurassic Park, por ejemplo, toda esta zona es como de park. En la de Hollywood, lo mismo. Hay como unas casetas, por así, del oeste, o algo así. Son las modificaciones. El único que me ha llamado así un poco la atención es el de Hollywood, porque es como... Como que es por la noche siempre. Pero es eso. Es que no quiero meterme en un mapa y luego, pues... Tener una experiencia totalmente diferente a lo que vendría a ser el juego base. Por el tema de que, yo que sé, haya piedras en sitios muy random así para tocar los cojones. O que haya casetas que te impidan construir una cosa que te haga falta y tengas que buscarte, yo que sé, la vida para hacerlo. Entonces, prefiero jugar el mapa básico y ya está. Y ver la historia del juego, vaya. Vale, necesitan casas. Lo típico, tenemos que construir seis casas. Vale, creo que voy a hacerlo un poco como lo hice en la demo. Lo hice un poco todo por aquí acumulado. Creo que tenía casas por aquí, ¿no? Como pueblos. Y luego tenía... Aquí... Bueno, de hecho... No es el mismo mapa, ¿eh? Ahora que lo pienso. Creo que no. Yo lo veo diferente, vaya. Pozo minero. Sí. Sí, sí. De hecho, está al revés. Porque antes teníamos el pozo allí. Y ahora está aquí. Creo. Hostia, no sé. Vale. Vale, pues nada. Pues entonces haremos... Haremos las casas por aquí. A ver. Eh... Se va esto. Seguro que haya un camino. Bla, 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 bla. Estos son las casas, sí. Vale. Eh... Esto creo que había que hacer no sé cuántas casas. Y luego... Eh... Poner diferentes... Edificios de comercio y demás. Por ejemplo, los trabajadores, si no me equivoco... Creo que necesitaban luego una tienda de herramientas. No, esos eran los ingenieros. Los trabajadores necesitaban un bar o algo así. Lo típico de la felicidad para poder evolucionar la casa y demás. Así que nada. Voy a... Voy a ir haciendo cortes, ¿vale? Haciendo caminos y demás. Y luego vemos cómo queda todo. Porque así se alarga menos. Y... Bueno. Es que yo soy muy de poner cosas y decir, coño, no me gusta. Y luego borrarla. Eh, espérate. Esto... Esto era como ahora. Sí. Cuatro mil de dinero. Hay como diferentes eventos. Hay cofres que te encuentras y demás. No sé. Está guay. Vale. No sé. Ya os digo. Lo vamos a... Creo que puedes mover luego las cosas. Impuestos. Necesidades. ¿Veis? Necesitan tiendas. Eh... Y cuando llegan al 100% de satisfacción me lo pueden mejorar la casa. Dinero y los vaporetos. Vaporetos son trabajadores. Entiendo. Vale. Mmm... A ver. En la tienda... Vale. Efectivamente. ¿Veis que tiene un rango? La tienda. Entonces, básicamente, lo que hizo... Lo que hizo la demo es que iba poniendo casas y más o menos cogiendo el rango máximo que pillaba en las tiendas y demás. Por eso digo que igual hago ahora una disposición y luego... Luego la quito y... No sé. O sea... Cambiaré bastante. Lo que viene a ser la ciudad. Tiene pinta. Por... Por gestionar lo máximo posible el... El tema del alcance de las tiendas y todo eso. Entonces la tienda esta. Hacer más camino. Vale. Y ahora... ¿Se puede girar la... La tienda de alguna forma? Tap. Vale. Joder. Mira que me lo estaba diciendo. Para ajustarla al máximo posible. Esto entiendo yo que será la puerta, ¿no? Entonces quizá no sea muy bueno luego poner aquí la casa. De hecho, podría ponerla incluso más lejos. ¿Se hace la prueba? ¿Por qué? ¿Esto cómo iba? Vale. Sí. Pilla así. ¿Veis? Así, por ejemplo, pillaría. Porque básicamente con que toque un cuadradito. Una casilla de suelo. Ya le da... Le da la casa. Pero bueno. De momento... Vamos a ponerla. Yo creo que... Es que esto va a quedar en la puerta, tío. Vamos a ponerla aquí. De momento. Yo creo... Y ya está. Por culo. Pues ya está. Lo dejaremos así. No sé. Me pasa mucho con estos tipos de jugos, eh. Que en plan... Me caliento e intento hacerlo todo perfecto. Y... Y luego tampoco es que haga falta. Vaya. Pero bueno. De hecho, queda un poco raro. Están todas las casas juntas y de repente la tienda ahí a tomar por culo. Pero bueno. Ya os digo. Es que seguramente lo vaya a cambiar luego. Así que vamos a ir haciendo un poco el tutorial y... Ya iré yo ajustándolo con mi gusto. Y ya está. Todo por culo. Vale. Ahora teníamos que hacer el... El típico lañador, ¿no? Un aserradero y demás. Para sacar maderita. Pasa que... La fertilidad 18, 28, es verdad. Que según el terreno era mejor o peor. Bueno, a ver. Vamos a ponerlo aquí. Que no... Es donde... Donde va mejor, vaya. Con cuidado de no romper... Los árboles. Tío. ¿Me puedes quitar el puto mensaje? Que molesta un huevo. A ver. Lo pondré aquí. De momento. Para que pille este árbol de aquí. Porque si no se me queda suelto. Y luego ya iremos modificando. Vale. Luego tenemos que hacer almacenes. Es verdad. Para llevar los materiales. Básicamente los almacenes vienen a ser como las tiendas para los ciudadanos. Tienen que estar todo en el mismo rango. Entonces el almacén... Luego había que hacer cosas aquí con arena y movidas. Esto es... Vale. Supongo que al final va a acabar siendo lo mismo. O sea, tendré que cambiar todo. De hecho, el almacén... Es que, ¿dónde coño pongo el almacén, tío? Lo pondré aquí. No convenía mucho que estuviese lejos. Vale. Por el tema de que luego tardaban como mucho en llevar los materiales. Pero... Vamos a ponerlo aquí de momento. Y luego veré. Vale. De hecho, esto hay que conectar la estación de tren. Tal que así debería estar conectado ya. Vale. Y el almacén, pues... Lo he dicho. O sea, lo suyo es que tuviese un punto medio. Eh... Podría moverlo, si. Las cosas. Vale. Esto no me lo enseñes ahora. Me da un poco igual. Básicamente es para ver la tasa de producción y demás. Vale, perfecto. Pueden mover sin romper. Pues de momento creo que lo pondré... Aquí. En un punto medio. Sin más. Para que no tarden mucho. Incluso... Porque... Creo que esto era... Sacaban madera aquí y la llevaban al almacén y de almacén al tren. Algo así. Algo así era. Eh... Vale. Ahora necesitamos la serrería. Vale. Y como necesitamos la serrería, lo suyo es... Hacer la serrería... Cerca de... Lo de la... La movida esta. Así directamente llevan los troncos. Creo que era... Creo que era algo así. Así. Entonces... Esto pues... Vale. Simplemente hacemos más camino. Y ya está. Vale. Te pones creciendo los edificios con lo que haces. La verdad es que la información está bastante clara. En este juego las cosas como son. Luego tienen modificadores de cosas que te encontraras en la mina, creo. Que hacía que fuese la fábrica más rápido y cosas así. Ah, no, no. Los modificadores los comprabas. Es verdad. Los comprabas con la estación de tren. Cada X tiempo venían y te dejaban comprarlos. Vale. Para la medida que alcancesitos necesitarás más cosas para los ciudadanos. ¿Qué les pasa a estos? ¿Por qué ponen menos uno? Mantenimiento de la ciudad, 31. Mantenimiento de la mina, 0. 31 significa que necesito más gente, ¿no? Entiendo. Por eso ponen menos uno. Porque me falta un trabajador, que es el que falta aquí. ¿No? ¿Dónde está la fábrica? Vale. Tenemos que hacer más casas, sin más. Me queda asimétrico esto. Me va a dar el toque por la puta vía, pero bueno. ¿Qué pasa? Vale, hemos desbloqueado otro hito. ¿Dónde se miran los de los hitos? Vale, es aquí, ¿no? Que entiendo que eran 70 trabajadores para el hito 2. Para el siguiente hito necesitamos 120. Ahora en el hito 2 lo que hemos desbloqueado es, como veis, taller de reparaciones. Y un nuevo edificio que es cultivo de cactus. Que esto es para hacer agua, para no sé qué historia era. Vale, como veis. Ahora, digamos que para seguir mejorando la felicidad de los ciudadanos, para que nos paguen también más. Lo que podemos hacer es, bueno, lo que debemos hacer es construir una fábrica de agua de cactus y un taller de reparaciones. Que bueno, el taller de reparaciones básicamente sería como otra tienda más. O un médico, ¿no? Porque al final son robots. Entiendo yo que es un médico, ¿no? Más bien. Y el agua de cactus creo que la usan para la cantina. O algo así para beber ellos. Porque son como robots de vapor, entonces, pues, no lo sé. Algo de eso va. Porque luego hay otros que necesitaban aceite, si no me equivoco. Vale, pues vamos a hacer la fábrica esta de cactus. Bueno, aquí lo que he hecho es, básicamente, para ajustar más el rango de la tienda. He quitado la casa esta de aquí porque no llegaba de rango. Y he hecho otro camino más por aquí para aprovechar mucho más la tienda esta. Lo que no sé... Bueno, aquí podría poner otra casa, de hecho. Pasa que lo sencillo sería ajustar ahora la tienda de herramientas esta. Tiendo que aquí... ¿Hay alguna forma de meterla para que llegue...? Quitando esto. A ver. No, esta tiene mucho menos alcance. Sin más, ¿no? Sí, tiene muchísimo menos alcance. Vale. Esto es lo que os digo. Luego, realmente, seguro que me toca romper la mitad de esto porque estoy bloqueando la entrada esta, pero... Es que no sé. Básicamente, lo único que he hecho es el seguir el camino este. No creo que pase nada, ¿no? Porque el camino... Mientras el camino principal, que es este, que va en línea recta, no lo toque. Luego modifico las cosas y ya está. Eh, a ver. La movida esta... Es un poco putada, ¿eh? Sinceramente. Que no me llegues justo a esas dos puñe tras casa y tenga que hacer otra tienda puesta solo para eso. Es una ligada. Así que creo que voy a hacer más casas aquí. Y ahora veré cómo ajustar la... A ver. Una casita más me cabe. Y ahora veré cómo ajustar el rango de la movida esta. De momento vamos a hacer lo del cactus. Vale. Luego es verdad que podemos hacer parques y eso. No sé, ya os digo. Si es que estoy haciendo una disposición y luego seguro que hago otra. El cultivo de cactus este daba igual donde lo ponías, creo. Por lo que veo. Así que supongo que lo pondré aquí. Eh... Con la Q, sí. Mmm... Pues mismamente, ¿no? Yo creo. Estoy al lado del almacén. Ya he tomado por culo. Si no necesita... Tenemos que hacer campos. Vale. Aquí es donde está el problema. Vamos a hacer uno, dos. Y... Y tres campos. Más o menos queda... Se podría decir que queda simétrico, ¿no? Se me quedan esas casillas sueltas, pero bueno. Está bien así. Están guays las animaciones, eh. Porque si te fijas... Pues eso. Ves como pillan los troncos. Bueno, talar... No se ve como los talan, ¿no? Realmente. Pero sí que se ve como vienen aquí. Los cortas por la mitad. Luego vienen aquí y se cortan también. Luego ves a los robots llevándolos con la mano. Aquí ves como crecen los cactus también. Luego vienen por aquí y hacen pues eso. Como el zumo. Me parecen pepinos, eh. También obtigo más que cactus. No sé, no. Está... Está guay, tío. Está guay. El juego, la verdad. Eh... A ver. Vamos aquí. Bien. Vale. Me faltaría poner el tema este del taller. Vale. Pues mira, perfecto. Eh... Es la hostia, eh. El tema de que puedas mover los edificios sin tener que romperlos, tío. Y que no te pidan absolutamente nada. Por eso digo que... Que me gusta mucho el tema de que sea... Simplificado, por así decirlo. ¿Veis? Porque yo simplemente... Eh... Luego para saber exactamente en qué rango lo puedo meter. Para que quede bien. Lo único que tengo que hacer es mover una casa de sitio a otro. ¿Veis? Yo cogería esta casa y la pondría por allí y a tomar por culo. Y no me pida absolutamente nada. Y lo hace instantáneo. No importa el ciclo de día, por así decirlo. No sé. Es que está... O sea, me gusta mucho, sí. Me gusta mucho. Que esté así más... Pensado para jugar tranquilamente. La gente que tenga un montón de experiencia en este juego, pues... Quizá le parezca una mierda. Muy simple. Vale. Pero... A mí... Me sirve. La verdad. Vale. Pues al final las dos tiendas juntas. Además está guay porque con... Con una tienda puedes abastecer el rango que tenga. No... No va por... Digamos que... Te podría decir... Una tienda... De reparaciones de estas puede darle... Eh... Sustento a 40 ciudadanos, por ejemplo. Aquí no. Aquí va simplemente por casillas. Entonces, pues... Eso está muy bien también. Ya os digo. Para la gente sin más tryhard con estos juegos, pues... Quizá se les quede un poco corto. De hecho, en los comentarios de Steam alguno he visto que... Pues se quejaba de eso. Pero... Sí que es verdad que luego... Lo que me choca un poco es que... Todos los mapas sean el mismo con modificaciones. O sea, no sé. Hubiese estado guay que hubiesen cambiado... Digamos, de mapa. O sea, que hubiesen cambiado todo el terreno entero. No sé hasta qué punto cambiarán las cosas, pero... Lo que viene a ser la zona inicial... Siempre es la misma. La que cambia es esta de aquí. Es la lateral. Me ha dado a mí la sensación cuando lo he visto. Porque... En el de las cabezas esas... Supongo que habrá una montaña aquí con cabezas. En la de Hollywood, lo he dicho. Estaba aquí como... El pueblo es así del oeste. De las películas. Lo de yo así para la misma. Entonces, no cambia tanto el mapa. Pero creo que tenía... Creo que... Tienen un futuro soporte para mod también. Entonces, pues... Entiendo que la gente podrá hacer sus mapas y sus movidas. Pero bueno, no sé. De momento... A mí me gusta. La verdad. Vale, necesitamos carbón ahora, ¿no? Me está diciendo. Bueno, el carbón mantiene a los vaporetos. El carbón sería como la comida, ¿no? Para ellos. Suena a una iglesia. No sé de dónde. Porque de momento solo hay... Dos tiendas y casas. Pero bueno. Si todavía no puedes construir un horno de carbón... Construye más viviendas. Vale. O sea, básicamente la... La tienda esta de carbón la desbloqueamos por hitorn. Cuando lleguemos a Lito, no sé qué. Después le quedaremos la tienda de carbón. Entiendo. ¿Qué es lo que tenemos ahora? ¿Qué es esto exactamente? Ah, esto es lo de las mejoras, ¿verdad? Sí. Que no tenemos aún mejoras. Las mejoras no las dan cuando reparemos esto. Que de hecho... Voy a repararlo. Vale. Y esto es como si fuese el... Es como si fuese... Es que no sé cómo decirlo. Mmm... El típico edificio de... De mercado, ¿no? Se podría decir. En el que podemos cambiar, por ejemplo... Pues madera la puedes cambiar por carbón... En... En cada ciclo. De... Digamos que... Bueno... El ciclo es lo que tarda el tren en... En ir a llevar el carbón a la otra ciudad. Por así... Vamos a decir por lore. Como que lo lleva a otro asentamiento o lo que sea. Y traerte pues el intercambio. Puedes comprar mejoras. Puedes comprar dinero y cambiarlo por otras cosas. Puedes vender gemas de la mina y cosas así. Espera. ¿Qué es eso? Bueno, mira aquí. Alguien estaba hiding back there in the shadows. Oh my, no. No hiding. No sleeping. El tren está corriendo. ¡Hola! Es solo un viejo rastribo. Puedo tener a mi enforcer. ¡Lo tirarlo! ¡Qué... Qué... Qué asco me estábada. Tía hasta, eh. Ma'am. That ain't no way to treat a stranger. We're happy to meet. I don't want to be a stranger. I am the traitor. Let's out. My help. I will join. The rumbling of the... Vale. Y ahora podríamos meternos aquí. Y tenemos diferentes trades. Podemos hacer 5 trades a la vez. ¿Vale? Vale. Aquí los podemos crear. Y es lo que... Lo he dicho. O sea, cada... Cada X tiempo. No sé si va por minutos. Creo que sí. Eh... Pues puedes tener 5 trades haciendo... Pues eso. El comercio, sin más. Tú le puedes, por ejemplo, trade de carbón. Y cada 5 minutos tú le envías madera y él te trae carbón. Lanza llamas. No sé qué será esto. No sé si habrán metido combates en las minas, tío. Que tengas que necesites soldados. Parece que sí. Tienda de objetos. ¿Veis? Esto es lo que decía yo de las mejoras. Esto se lo pones a un edificio y te produce un 15% más. Pasa que... Somos pobres. La verdad es que da un poco de miedo cuando lo ves así. Porque ves los... Los típicos billetes de jugo de móvil, ¿no? El dibujo se podría decir. Y luego ves los rubies al lado y parece... Parece un free to play de estos de móvil y... Y te falta que te salga ahí la tienda por 9,99 por ser el... Primer jugador. O cualquier tontería esa. De hecho, mira, ¿veis aquí? Este es el tiempo que te ha dado el tren en... En actualizar la tienda. Digamos que cada... Pues creo que será algo eso. Cada... Cada cuatro minutos hace el trade que tú lo tengas puesto. Y te cambia el... La tienda antes. Entonces, bueno. De momento, como no tenemos dinero... Para eso, pues... Nada. Lo dejamos de lado. Eh... Vale, el horno de carbón hemos dicho. Vale, que ya lo tengo desbloqueado por lo que veo. Y esto va con madera. Entonces... El horno de carbón... Pero que... Vale, espérate. Es que... Necesitades carbón. Ya, pero... O sea, entiendo yo que el carbón... No es que lo necesiten aquí como producción, ¿no? Entiendo yo que lo llevo al almacén y luego ya se apañan ellos. Algo de eso será, ¿no? Eh... Eh... Esto vamos a tener una cosa. Bueno, no. Realmente lo puedo poner ahí. Ya luego lo ajusto. Es lo que os digo. Como realmente no me hace falta romper la... Como no me hace falta romper las casas... Para poder moverlas o cambiar las... Las producciones, pues... Puedo poner las cosas donde yo quiera y luego ir ajustándolas. Es que no sé. Me parece... Me parece la hostia, tío. Lo bien pensado que está para que sea... Digamos, accesible a todo el mundo. Vale. Vale. Ahora, sin más, tenemos el carbón. Pasa que... Entiendo yo que es como el cactus. ¿No? O sea, simplemente... Una vez tengamos producción en el almacén... De carbón... Ya... Ya servirá para la gente. Lo que no sé es cuánto necesito. Las estadísticas exactas de carbón que necesito. Vale. Esto es para priorizar, ¿no? No. No. Es para ver lo que necesitas. Vale. La producción de madera, aquí también la... Me da igual. La de tablas también. Y la de agua de cactus también. Vale. Antes tenía... Menos... No sé. Menos 1 o algo de eso. Ya estoy produciendo 0,5. Pero... ¿Cuánto necesito, tío? Vale. Menos 2. De hecho... Necesito más madera ahora mismo. ¿Puedo comprarte...? Vamos a traerle un... O sea, vamos a comprarle una... Cacharra de estas de producción. A ver si... Me sirve poniéndosela a esto. Para no tener que hacer otro aserradero. Básicamente. A ver si produzco suficiente madera. ¿Así? Bueno, parece, ¿no? Entiendo que estos siempre... O sea, estos se autorizan instantáneamente, ¿no? Vale. Vamos a hacer otro aserradero sin más y esto. Pues... Aquí mismo. Me quedas un poco suelto, pero bueno. No es lo que hay. Vale. Ahora tengo más 2 de producción. Vale. Bien. Ahí se está llenando lo de carbón. Vale. No se me llenaba básicamente porque... Me faltaba madera. Sin más. Vale. Lo que pasa es que producimos poco carbón, eh. También os digo. Vale. Es porque tardo un montón. O sea, podría ponerle realmente lo del tiempo de producción a esto para que vaya un poco más rápido. Quizá. Y producir más carbón. Pero... A ver, de momento estamos bien así. Ya veremos luego. Necesito seguir aumentando por la población. Viendo que... Me estaba faltando carbón. Espera. Solo aquí. ¿En cuanto ha cambiado? Yo no veo que cambie mucho. Le he puesto el que es, ¿no? Ah, vale. Que es un 15% de probabilidad de bonus, tío. No es un 15% de aumento de... De producción. Me cago en todo, tío. Me he equivocado, gente. Quería que era una cosa, pero... Es otra. Pues... Vaya mierda, ¿no? He comprado y me ha costado un bastón y medio. Vale. Necesito... Otra más de carbón. Sin más. Pues... Aquí que vas. Por ejemplo. Y ya está. Ahora sí que deberíamos estar bien. 2,5. No estoy produciendo con madera. Vale, pues... A ver. Vamos a quitarle esto. Vamos a ponerle otra vez a... Esto que... Oye. Si nos llevamos un extra de madera, mejor. Así van acumulando madera. Vale. Eh... Estos están todos felices. Así que necesito seguir aumentando por ahora. Sin más. ¿Hay alguna forma de poder ver yo el rango de esto por el rato sin parar? Que no parece. O sea, me gustaría ver todo el rato el rango que tiene. Entiendo que este no entra en rango, ¿no? De las tiendas. Y aquí tampoco, supongo. ¿Verdad? No. Entra en rango de carbón, tren y demás. Pero no de tiendas. Entonces tengo que poner otra tienda más aquí. Mmm... Supongo que podemos hacer otro carril más de casas. Sin más, ¿no? Hay un montón de cosas de estas de buenos de dinero, la verdad. ¿O hacer vía por aquí? Un poco raro el camino ese, ¿no? Está como por debajo. Pero bueno. El camino está ahí. El camino está aquí. Eh... Vale. Entiendo que la tienda... El suyo sería ponerla... El taller este. Ponerlo aquí, ¿no? Y luego rodearlo de casas también por aquí. O ponerlo aquí enfrente ya va bien. Uno de estos... Y... Tienda... Y ya estaría. Y ya estaría. Y a hacer casas. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Necesitaremos los ingenieros. Vale, esto es el pozo para minar, ¿no? Vale, esto es el pozo para minar, ¿no? Le damos a ingenieros y los ingenieros son... Son casas de trabajadores mejoradas... Que requieren un edificio extra. No sé cuál era, pero requieren algo extra. Vale. ¿Tienes que hay cosas que no sabes? Bueno, eso es una sorpresa. Charmante. Es imposible que puedas tener cualquier otra pregunta... Que yo hago en el exceso. De hecho, se llama núcleo. Entonces, él es el núcleo de la máquina que hay abajo. Y luego se revelará o algo de eso, seguro. De hecho, en los primeros SteamWorld... No luchas contra una máquina... Que tiene controlada como toda la... Toda la capa... Inferior, o algo así. Me suena a mí. Pero... Creo que va a ser algo de eso. O sea... En algún momento... El núcleo este nos va a traicionar o... Alguna movida así. ¿Entonces tú lo escuchas también? No, no lo escucho. Pero puedo sentirlo. ¿Qué es entonces? La ciudad que existía aquí... Estaba totalmente dependiente... De la tecnología que lo apoyó. Esta tecnología... Todo respondió a esta... Unos con otros. También puede ser. Vale, las casas de ingenieros... Son mejorando... Efectivamente, son mejorando viviendo. Vale, pues... Voy a llenar todo esto de casa... Ya que estoy... Pues total... Así ya lo tenemos. De hecho, entiendo yo... Que si esto lo conecto... Tal que así puede ser que llegue... La tienda allí... Arrascamos un poco más despacio... Lo que pasa es que tú no cabes ahora aquí... No caben, no. ¿Está haciendo así? No creo. No caben. Bueno, cabe aquí. Vale, tú no cabes... Aquí... Cabes aquí... Bueno... Pues así se queda. Este va a ser el castigado del pueblo. Está ahí en una esquina... Y es el que más... El... Bueno, no. Realmente mejor, ¿no? Es el que más espacio tiene. Tienen todo su huertito. ¿Ves? Su huertito con... Con florecicas y cosas. Tienen un gatuco. Es tan guay los diseños. Un cortacésped. Que no sé qué van a cortar porque están en el desierto. Tienen un váter fuera. Ah, cada uno es diferente. Ese tiene un gato. Una cabañada de pájaros. Ese tiene un perro robot. No sé si lo habéis visto. Una barbacoa. Son esas las dos modificaciones que hay, ¿no? Creo. Tiene pinta. Mira, el perro. Está guay, ¿eh? Luego tenemos... ¿Eso qué es? ¿Es una señora con barba? Parece que sí. Vale. ¿En qué estábamos? Como he dicho, ingeniero, ¿no? Esto me... Es que... ¿Cómo sé cuánto carbón consume cada casa? O cada ciudadano. ¿Lo puedo mirar en algún sitio? ¿De alguna forma? A ver, voy a poner varias casas más. Ah, vale. Que es esto el recurso que se usa, ¿no? Nueve, ocho... No, este es el recurso que tienes almacenado. Vale. Es 0,2 con... O sea, 0,2 cada dos casas. O sea, cada casa, perdón. Creo que es. Al tren. Por ahí con carbón y cosillas. Menos mano de hora, me da igual. Tendremos que comprar rubies. Cien por cien. Cien por cien. Cuando vengan. Velocidad de excavación también estaría bien. Ir teniéndolo. Esto voy a comprar uno. Vale. A ver, hemos dicho ingenieros. Mejoraré... Es que no sé qué necesitan los ingenieros. Necesitan herramientas. Pero la tienda esta de... O sea, la cacharra esta de herramientas que era. Porque creo que era... Creo que era una fábrica o algo así. No la veo bien. Bueno, da igual. Luego puedo mover, es verdad. O sea, puedo evolucionar la que quiere y luego la muevo. Y ya está. Herramientas simplemente puede ser que sea para mejorar la casa. No el requerimiento que quiere. Ah, míralos. Vale. Estos eran los que querían... Estos... Los ingenieros quieren un... Un bar y... Una... Licorería, creo. O algo así. Poder que te llamas... Es como que... Se supone que es como si fuese el alcalde, ¿no? Pero luego no hace nada, tío. Somos nosotros. Los que estamos haciendo todo. Nosotros... Me refiero a... Tú como jugador. Se supone que eres este, ¿no? Entiendo. Hombre, lo puedes jugar desde fuera. Sin nada, lo que te quieras. Según como te quieras meter en el fuego. Hay solo santa. Me wonder de dónde todo fue. Oh, espérate a tu... Ingenieros. Pues no sé. Seguramente explotase la maquinasa y se puse todo a la... Como a la... Capa inferior. Eh... Vale. Eh... ¿Tú eres ingenieros? ¿Cuántos no tienes...? ¿Cuántos? Tres ingenieros del momento. Tres ingenieros del momento. Tres. 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 Vale. Ahora lo que pasa es que los voluntarios estos necesitan un bar. Y ahora es donde me jode. La distribución. De la ciudad un poco. La tira de ingenieros está separada de la de los trabajadores. Eh... Ganarás ingenieros pero perderás trabajadores. Vale. Tiene sentido. Porque es como que haces una conversión por otra. Lo que pasa es que los ingenieros generan más dinero. Por lo que veo. Vale. Eh... Vale. Ahora tenemos ingenieros que están cabreados. ¿No? Sin más. Repara el pozo minero. Aumenta la población de ingenieros de 12 a 18. Que entiendo que será... Eh... O sea... Cuando hagamos estas dos. Se llenarán las casas. Y conecta el pozo a la estación minera. El pozo es este. Vale. Repara. 1200. No podemos. Nos faltan ingenieros. Mmm... Vale. La movida... Claro. Es que los suyos juntarán todos los ingenieros. Como si fuese aparte, ¿no? Se podría decir. Porque... No necesitan comida ni bebida, ¿no? Necesitan tiendas. Tiendas sí que necesitan. Necesitan tiendas... El... El bar... Y la licorería. Joder con los ingenieros, capo. Vale. Ah... Mira, de hecho hemos desbloqueado... Hemos desbloqueado la zona esta ya. Ok. Esto... ¿Puedes pasarme tú por el camino por aquí? No. Lo podrías pasar por debajo. No cabe eso de ninguna forma. Es una pena este hueco, eh. La verdad que es una pena. Hombre, lo podríamos dejar como casa normal. Eso también. O eso... O pues simplemente... Mover uno cada... Sí. Mover un espacio... A todo y... Vale. Básicamente lo que he hecho es mover... Mover todo. O sea, estoy haciendo como la... La distribución ya de la... Mira, esto está guay porque por lo que veo... Aparecen varios por ahí y no desaparecen, eh. Yo... Yo quería que era como más difícil. Seguramente lo... Lo que sea difícil de pillar... Es el cofre, ¿no? Porque tiene como muchos bonus. El cofre que te... Creo que te daba diamantes y cosas así. Eso sí que es más complicado de ver. Eh... Bueno, pues eso. Que voy haciendo... Voy haciendo casillas. Para ver... Pues luego... Para poner la distribución. De hecho aquí vamos a hacer otra ya. Que si ahora la tengo. A ver... Vamos a poner... Esta casa aquí. Para pillarle justo el espacio que necesiten. Ni tampoco. Simplemente. Así. Y ya estaría conectado. Vale. Eh... Pues nada. Vale. Y luego esto nos pilla todo el rango. Este más este. Ok. Pues... Lo dicho. O sea, vamos a tener como... Esta va a ser la... La zona de... De ciudadanos normales. Y esta va a ser la zona de ingenieros. Está separado en dos. La verdad que... Es un poco raro, ¿no? Porque luego... Luego aquí es lo típico de... Cuando empiezan las guerras de ingenieros con... Con trabajadores normales. Porque luego los ingenieros tienen un bar. Y los trabajadores no. Y movidas de esas, ¿no? De hecho hay un escenario del Frostpunk. Que... Que es eso. Que son ingenieros peleándose con trabajadores. Porque... Los ingenieros tienen mejores horarios. Y no sé qué. Y... Historias de esas, vaya. Aquí puedo... Podría poner... Decoraciones, ¿no? Un parque y movidas de esas. O sea, que esto cuesta dinero. Hostia, 250. Bueno, pues eso. Luego... Más adelante... Cuando avancemos más... Pues podría poner tonterías de estas. Para decorar en lo que se me quedan vacíos, por ejemplo. Vale. Estos necesitan una tienda. Mmm... Que quieren todo, eh. Los cabrones. También te digo. Lo que pasa es que esto... Así como que no pega, ¿no? Como que está un poco doblado. En plan... En plan... Por rango sí que... Sí que cuadra, ¿no? Pero realmente... Eh... No... No tiene sentido. Digamos. Digamos. Visualmente. Porque es como que... No pueden entrar. Tienen bloqueada la... La cosa esta. Eh... Hombre, vamos a girar esto, ¿no? Digo yo. Ya que solo hay tres casas, al menos que tengan la entrada cerca. Sería lo suyo, ¿no? De hecho estas tiendas están dobladas también. Voy a decorar todo bien, más o menos. Aunque luego no lo veamos mucho. Vale, pues no puedo. No puedo girar la tienda esta porque... Eh... No me acaban las casas. Si la giro, básicamente. Hombre, para girarla... Podría sacarla más para atrás, quizá. No. Vale, pues no. Pues... Es lo que hay. Es que a doblar. No puedo hacer nada. Literal. No se puede arreglar. Dame los rubis. Vale, pues... Bueno, mira. Podemos reparar la mina ya. Lo que pasa es que el... El aguardiente... Que me piden. El problema es que... Necesitamos el... Lo que comentaba antes. La fábrica de esta arena. Porque necesitamos sacar la arena... Para hacer botellas de vidrio. Y luego... Coger agua para hacer el... El aguardiente. Lo que pasa es que con agua de cactus... Haces aguardiente. Ah... Bueno... Yo que sé. Ellos sabrán. ¿Puedo hacer yo lo de la fábrica de arena? Pues que se hace de aquí. ¿Cuánto...? Espérate. El almacén. El río simultáneo es un... Claro, es que igual... Luego se me satura... Y necesito hacer más almacenes. Supongo. Vale, hemos dicho... A ver esto... Ah... O sea, no hay un menú... Como tal... Para fabricar arena. O sea, la secateta ahí. Vale, la movida... De esto. Es que creo que contaminaba algo así. Entonces hay que tener cuidado con la mierda esta. Y... Esto que usas... Simplemente arena, ¿no? Y un huevo de ingenieros. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a reparar primero esto. Antes de... Antes de seguir haciendo nada. No va a ser que luego no pueda repararlo porque no tenga ingenieros o cualquier tontería. ¿Cuánto rango tiene esto? De algo que... ¿Qué teje? Pulsar as2 para entrar en la mina. Pulsar as1 para... Vale. ¡Oh! ¡Lo conseguimos! Deberíamos montar unos cortes para nuestros mineros y comenzar a investigar. Me siento que el lugar se mueve, pero... De verdad... El planeta se vuelve más estable por el momento. Proceda con corrupción. Y cuando descubrimos que este TEC, después, ¿te crees que mi hija podrá arreglarla? El control de la vieja señal fue trasladado a los descendientes de los que vivieron aquí. Y, por oportunidad, era tu hija que le dio a los herederos de Kiren Mirenio. De todas formas, la caverna la vamos a dejar para el siguiente episodio. Ahora vamos a hacer lo de la fábrica arena. Y ya está. ¿Dónde pongo esto? Es que esto le pasaba... Yo creo que era lo que os digo, eh. Creo que tenía contaminación o no sé qué cojones. O como que llenaba todo el rango, ¿que veis? Lo llenaba de arena o alguna movida así. Entonces no puedo ponerlo cerca de los bosques. ¿Esto por qué está tan azul? Ah, es... Vale, es una sombra. Y encima no es azul, es verde. Pero es bueno, yo que sé. Eh... A ver, lo puedo poner aquí, supongo. ¿No? Puedo poner aquí en la esquina castigado. También. Lo suyo usar todo el rango que tiene. Pero ponerlo en un sitio donde luego no moleste. Yo creo que lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. Tal que así. Que no molesta nada. Simplemente hacemos un camino que vaya allí y ya está. Es como que absorbe arena. Sí. Ah, sí. Ah, sí. Es como que coge arena con un aspirador, ¿no? Luego la filtra y tira las piedras gordas. Ah, toma por culo. Ah, y lo que pasa aquí es que si construyo... ¿Veis? El camino este, por ejemplo, le está quitando producción, se podría decir. Eh... Puedo hacerlo más recto, tío. Es que queda un poco mal largo. Nada, da igual. Queda un poco raro, pero... Es que no... O sea, no sé. Si lo hago por aquí en medio, no va a quedar esto simétrico. Así que queda en por culo. Como no... No llena... Ya, te importa entregar en todo. No me jodas, tío. O sea, no te va a dar como lo digas. A ver, supongo que... La puedo acercar y... O sea, tampoco necesito tanta producción de arena, yo creo. Sí, ya la mierda. Supongo... La putada es que no te devuelven el dinero, eh. Cuando haces caminos. Pero bueno... Pues el dinero... En principio no... 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 Simplemente... Si en algún momento te falta dinero, te quedas afk... Eh... Diez minutos y ya está. Esto que es que hay derru... Derru... En la mina. Esto es un cofre, ¿no? Vale, me ha dado 20 de oro. Vale, o sea que los cofres están bajo tierra, ¿no? Y arriba hay como los arbustos estos del oeste, veo, de metal. Ok. Ok. Eh... Bueno, esto está ahí produciendo arena, hemos dicho... Mmm... Nos falta la... El soplador este. Supongo que lo podemos poner aquí sin más. Acá no me lo es... No moleste mucho. Aquí cabes. Sí. Le pillas en rango, ¿no? O veas con el soplador, ¿no? Tienen como una cosa gigante de cristal, ¿no? Y van sacando... Van sacando goticas. Tiene una tijera aquí. Están guays los diseños, tío, eh. Están muy guays. Vale, ya no me faltan ingenieros. Que entiendo yo que se han gastado aquí. Quizá. Puede ser. No lo sé. O simplemente necesito 15 como requerimiento. Vale, vale. Supongo que simplemente hago más casas de ingenieros y he dado por culo. Vamos a hacer otras tres y ya está. Y volvemos a poner casas de ciudadanos. Al final, como la base siempre es tener casas de ciudadanos y luego las... Digamos, las mejoras. No les puedes... No, no las puedes bajar de nadie. Bueno. De hecho, me habré pasado de ingenieros, seguramente. También os digo. Pero bueno. Como luego seguro nos van a hacer falta para otras cosas, pues no pasa nada. Si es que tenemos 235 trabajadores normales y 11 ingenieros solo. Es que no veas, eh. Y encima creo que los ingenieros luego te los tienes que llevar abajo para usarlos de mineros. O sea que... Nos harán falta bastante. Creo, eh. No lo tengo en claro, pero algo así me suena. Vale. ¿Cómo vamos de producción? De la mierda esta. Muy bien. Ahora tenemos que hacer... La fábrica de aguardiente. Pondremos aquí. La cosa es... ¿Qué le pasa al almacén este? Está saturado, ¿no? Supongo... No, sería el aviso de que necesito más agua. Es que... No sé si se llega a saturar, eh. Porque se supone en bio simultáneo uno, pero... Es que no sé a qué se refiere. La verdad. ¿Hay algún tutorial de almacén? Eh, voy a hacer otro almacén. Creo que... Creo que... En plan, está saturado ya. 100%. No he encontrado tutorial, pero... Tiene toda la pinta de que está saturado. Además, eso... Si pone en bio simultáneo uno... O sea, tiene sentido. Que se haya saturado ya, vaya. Así que no. Ponemos uno al lado del otro y he dado... Ya, tío. Es que no sé cómo funciona lo del... Lo del envío. ¿A qué se refiere con envío? Que envía una tanda de cuatro trabajadores y esos trabajadores llevan los materiales de uno chito a otro. Es que no tengo ni puñetera idea, la verdad. Sería guay que tuviese el típico símbolo este de interrogación. Y le das y te explica, ¿no? El tutorial de... De la movilidad esa. Eh... Vale, ¿qué hemos dicho? Bueno, están haciendo ya el cor. De hecho, sí. Me sobra. Me sobra el cor. Me falta agua. ¿Puedo...? ¿Puedo...? Campos tres de... Ah, vale. Solo puedes tener tres campos, ok. Digo, no sé si puedo ponerle más campos. Eh... Otra fábrica de cactus. Te pongo a ti, que no estés muy lejos. Te pongo aquí, ¿no? Te pongo... Mmm... ¿Dónde pongo el campo este para que no moleste? Que ahí no me gusta, queda mal, tío. Bueno, así también queda un poco raro, eh. No puede ganar. ¿Puedo mover los campos de sí, tío? No, puedo mover esto y luego hacer los campos otra vez. Mmm... No sé cómo ponerlo, tío. A ver, supongo que... Luego lo cambiaré y ya está. O sea, voy a... Es que no sé. Me gusta más... Me gusta más así. Como queda. Luego ya... Si tengo que construir algo en mi falta de espacio, lo que sea, pues... Lo muevo y ya tomo por... Sin más. Vale, ahora tenemos... Lo que quiero es tener producción extra de todo. Básicamente. Esto la tenemos en... La tenemos en cero. Pero entiendo porque gasta... Gasta lo mismo que usa. Sí, o sea... Lo que entra y lo que... Lo que entra por lo que sale, vaya. Y las herramientas no tenemos fábrica de herramientas, sin más. Las herramientas parece que son para mejorar la... Las casas de ingenieros. De momento. No parece que sean para otra cosa. Pero es que tampoco tenemos fábrica de herramientas. Creo que luego sí que podrías hacerlo. La madera la tenemos otra vez en cero también. No estamos acumulando madera. Lo cual puede ser malo si quiero construir casas, perdón. Si no me equivoco, las casas se hacen con madera. No sé. No, se hacen con tablas. Vale, bueno, no necesito madera para nada. De momento... Vamos bien. O sea, podría hacer otro cerradero. Claro, lo que no sé... Es que... Estos árboles se llegan a gastar. Es que no lo tengo claro, eh. La verdad. No lo tengo claro. Pero otro cerradero nos vendría bien a hacerlo. Pero bueno, de momento, como no hace falta, lo vamos a dejar así. Luego, si nos hacen falta más cosas, pues ya... Vamos modificando la ciudad y demás. Y nada, ¿no? O sea, estos ya están felices. Tengo... Tengo todo lo que me hace falta. Y... Lo siguiente sería ir a... A lo de la mina, ¿no? El hito siguiente... Bueno, podríamos... Hacemos el siguiente hito. Eh... A ver... En vez de mejorar esta, si están moviéndolas como un subnormal... Voy a hacer casa directamente aquí. Y la modifico. Es que yo también tengo una idea a veces. Vale. Eh... Bueno, vamos a ir mejorando. Vale, necesitan satisfacción al 100. Para funcionar. Esto es un poco absurdo, ¿no? O sea, quiero decir, porque... O sea, tengo que hacer esto. Vale. Le subo la satisfacción al 100. Ahora la mejoro. Y luego esto lo puedo quitar porque ya no me hace falta. Es un poco raro, ¿no? Vale. ¿Cuántos caben por casa? Es que no me queda a mí claro. Vale. Vale. Sería una más. Y ya estaría. Ah, ya está listo. Vamos. Vale, esto me sobra. Pero bueno. Como voy a tener que mejorar más casas... En el momento pues lo dejaré ahí. Eh... Bueno, vamos bien. Tenemos margen con el tema del carbón. Luego cuando nos haga falta más carbón... Eh... Tendremos que hacer otro aserraer. Y con el hito este... Que es lo... Hemos desbloqueado la fábrica de herramientas. Caminos de pavimento. Que esto hace que vayan más rápido. Puede ser. Se usan para conectar todos los edificios con la estación del tren. Y los robots de reparto puedan desplazarse por ellos. ¿Qué es un robot de reparto? ¿Los robots de reparto son los del almacén sin más? ¿Puedo leerlo sin pulsarlo? Me parece un poco random, ¿no? O sea, ¿cómo selecciono? ¿Con el alt? ¿Quizá algo de eso? Eh... no. No me deja a ti. Tienda de dinero y una herramienta. No, no tengo herramientas para hacer esto. Vale, entiendo que... ¿Tú eres un robot de reparto? Yo creo que sí. Que simplemente es un... Es un camino... Eh... que lo que me permite es que muevan material más rápido. Sin más. Aumentan el radio de cobertura de los edificios. ¡Eh! ¡Ojo, eh! Aumentan el radio de cobertura de los edificios de servicio. Entonces, si yo pongo toda la carretera esta... ¿Vale? En verde camino de tierra. Cobertura media. Se pone cobertura media, cabrón. Si es lo mismo. Me está timando. ¿Cómo que cobertura? Espérate. Ah, no. Cobertura baja. Cobertura media, esto. Cuesta un montón de herramientas. Pero te permite que, por ejemplo, esta... Esta tienda de aquí... Seguramente llegue... Eh... llegue aquí. Vale, vale. Eso está, pues oye... Eso está muy bien, eh. O sea, tendremos que ir actualizando la ciudad con los caminos y... Y todo eso. Vale, vale, vale. Eh... Vale, lo dejamos todo bien, hemos dicho. Eh... El hito lo dejamos completado ya. Los almacenes van bien. Eh... Hemos desbloqueado también la fábrica de herramientas, hemos dicho. Que esto... Vale, nos hace falta echar a la mina. Ok. Y tenemos la oficina del inspector. Que es... Mmm... Ah, vale. O sea, simplemente es un servicio más para... Para los ingenieros. No. Es como si fuese el... Pues eso. El que le... El que le da las órdenes a los ingenieros. Se podría decir. Ahora que por lo que veo voy a tener que meterla aquí en medio. Quitar casas de aquí y meterla aquí. Ok. Pues... Nada, gente. Eh... Vamos a dejar aquí como primer episodio. La verdad que hemos hecho un montón de cosas. Yo digo que más o menos como me sonaban ya las cosas del tutorial. Pues... Vamos a ir más rápido. De lo que fuimos en... Pues... En ese vídeo de la demo. Y... Nada, lo dicho. Eh... Espero que os haya gustado. Si os ha gustado ya es ahí. Dale like. Suscribiros si no estáis. Eh... Si queréis ver más. Eh... Tendréis la... La continuación de la serie en el canal secundario. Y... Nada. Si os cuesta el juego. Eh... Ya sabéis. Lo tenéis en Steam. A... Steam a 30€. Ahora está rebajado por lo típico de salida. Está a 27. Y... Lo tenéis en Instant Gaming también. A... 23. Está a 23 en Instant Gaming y podéis apoyar al canal. Así que nada. Eh... Lo dicho. Ahora sí. Vamos a dejarlo aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.